El día a día de cualquier estudiante de fisioterapia aquí en el centro de Elche se caracteriza principalmente por lo que estamos viendo aquí. Es un codo con codo, son muchísimas horas prácticas, que es uno de nuestros puntos de valor. Y esto les permite a los estudiantes convivir y aprender unos de otros, percibir ellos mismos cómo va a percibir su paciente y esto creo que les va a garantizar explicar mucho mejor lo que el paciente va a experimentar y además, por supuesto, probar los pormenores de cualquier técnica in situ. El trabajar así durante estos cuatro años que dura el grado les permite que en muchas ocasiones muchos de ellos van a formar verdaderos equipos de trabajo profesional. Tenemos varios casos, varios ejemplos en los que algunos de nuestros egresados a día de hoy han formado equipos profesionales y creo que es algo que hay que destacar porque es un poco el símbolo de lo que día a día viven nuestros estudiantes.